¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos la décima edición de Le Mans Classic espera a Fernando Alonso y bueno, el evento que se va a celebrar en julio va a reunir a varios pilotos de renombre de esta mítica carrera de automovilismo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el famoso evento que se va a celebrar en el circuito Le Mans tendrá un invitado muy especial este año el maestro de ceremonia va a ser Patrick Peter el cual confirmó en una reciente conferencia de prensa que Fernando Alonso debería estar presente en esta especial décima edición junto a otros pilotos de gran talla como es el caso de Scott Bixson o Nelson Piquet bueno, el evento llamado Le Mans Classic va a tener lugar los días 2, 3, 4 y 5 de julio de este 2020 cuatro días de máximo disfrute para todos los fanáticos que decidan acudir a sus instalaciones ya que van a poder ver en pista autos antiguos que tienen grandes recuerdos en la mente de los fanáticos bueno, esta décima edición especial y no solo por la participación del piloto español oriundo a Asturias la gran fiesta llega por varios cumpleaños como son el 50 aniversario de la primera victoria de Porsche en esta mítica carrera y los 25 años desde que McLaren consiguió ganar las 24 horas de Le Mans aún así todavía no se conoce qué auto va a pilotar el dos veces campeón de las 24 horas de Le Mans Fernando Alonso, un McLaren, un Toyota, un Ferrari son las marcas con más opciones ya que el piloto asturiano fue durante muchos años piloto de Ferrari y también de McLaren en Fórmula 1 mientras que con la japonesa Toyota compartió sus últimas participaciones en esta emblemática carrera de automovilismo y en el campeonato del Mundial de Resistencia así como otro evento como el pasado Dakar como la reciente edición 2020 Rally Dakar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao